Bienvenidos a El Cielo, una vinícola de calidad internacional que abre sus puertas a todo aquel que se interesa por el fascinante proceso de elaboración de un gran vino. Un regalo de la tierra que llega hasta la copa y deleita nuestros paladares. Todo comienza en el viñedo, cuyas cualidades físicas se extienden a lo largo de 29 hectáreas y facilitan el cultivo de la uva, permitiendo un perfecto desarrollo de sus 12 diferentes varietales. El siguiente paso es la vinificación. Primero, se recolecta la uva por la noche o en la mañana, para evitar que se acelere el proceso de fermentación. Posteriormente, la uva es trasladada con sumo cuidado, previniendo que ésta se dañe o sufra variaciones de temperatura. Una vez que se ha comprobado el estado y nivel de azúcar, se procede al tratamiento mecánico, cuyo fin será la separación de jugo, denominado mosto. Este se deja reposar en depósitos con la finalidad de que se fermente y se convierta en vino. De todo esto, nos habla un poco Jesús Rivera, el enólogo del cielo. Estamos haciendo vinos ya del nuevo mundo, tecnificados todo desde el campo, tecnificados en la forma de vinificación. En la parte superior tenemos todos nuestros equipos de vinificación, tecnificados con los temas de controles de temperatura, levaduras muy, muy finas, muy adecuadas para lo que es las fermentaciones de diferentes tipos de varietales. Prácticamente lo que se trata de hacer ahora con la tecnología de vanguardia que estamos utilizando es tratar de conllevar la fermentación a una temperatura controlada, que podamos extraer esos compuestos aromáticos sutilmente, para que a futuro sean vinos expresivos, aromáticos, con seducidad en boca, con muy buena calidad, sobre todo el carácter de las condiciones de la zona. El proceso de el vino requiere vigilar cada mínimo detalle, todo para lograr el perfecto sabor, aroma, textura y coloración. Una gran parte de esto sucede en las barricas. Aquí es el tiempo, es la parte más importante que sucede, es cómo se ensamblan los compuestos de los vinos con los compuestos de la madera. Aquí manejamos 100% pura barrica de madera francesa. Las porosidades son los tiempos que el vino va a tardar dentro de las barricas. Algunas barricas, algunos vinos van a durar 18 meses, 14 meses, 20 meses, 24 meses, 36 meses hasta 44 meses. Para eso yo estoy realmente eligiendo el tipo de madera y el tipo de porosidad que vamos a tener para los vinos que van a guardarse dentro de estas barricas. Finalmente, el vino es embotellado y etiquetado con el sello de la casa, que anuncia el sabor equilibrado y exclusivo de El Cielo. El Cielo tiene una serie de alternativas únicas para los amantes de esta bebida virtuosa, como lo es el Club del Vino, un programa de fidelidad mutua en el que se ofrece un trato muy especial a todos aquellos que se convierten en visitantes frecuentes de El Cielo. Algunos de los beneficios de pertenecer al club son la degustación de nuevos vinos antes de que estos se lancen al mercado, prioridad en eventos exclusivos e incluso precios especiales. Otra de las opciones sofisticadas es el restaurante Latitud 32, que con los más frescos ingredientes inunda el paladar con exquisitas creaciones culinarias, logrando así maridajes perfectos. Finalmente, en la tienda Gourmet se hallan una gran cantidad de artículos para enmarcar la visita, como libros, artesanías, delicias gastronómicas y aceites vegetales, además de los diferentes tipos de vino que seguramente querrá llevar consigo antes de partir. En el valle de Guadalupe, la vid, encontró un lugar de condiciones ideales para echar raíces, crecer y dar frutos. Una virtud mágica, cuyo exquisito aroma y sabor inigualable nos recuerda que fue concebida en el cielo. Bienvenidos a La Benícola del Cielo. Este proyecto nace hace muchos años, en un sueño de mi esposa Dali y mío, donde lo fuimos consolidando hace poco más de tres años en un viaje que tuvimos por Europa, específicamente en Francia, donde vimos la posibilidad de hacer un hotel boutique con miñedo. Y bueno, obviamente donde se hace los mejores vinos en México son en el Valle de Guadalupe. Venimos hace unos años aquí, nos enamoramos del clima, nos enamoramos de los vinos, nos enamoramos de los paisajes y obviamente del cielo espectacular que hay cada noche. Y bueno, de ahí nace este proyecto, es el proyecto que en próximos meses más estaremos inaugurando el hotel. Y obviamente el hotel que pretendemos hacer es un hotel cinco estrellas y para los hoteles cinco estrellas había que hacer un vino cinco estrellas.